Hoy no tengo idea que dar de almorzar a mis papás. Tengo tantito atole de avena, así que, por mientras pienso en algo, les llevaré una taza de atole de avena con pan tostado. Se los voy a endulzar con poquita de azúcar y a mi papá le llevo la taza de la personita que prácticamente idolatra en este mundo. Se me cayó el paquete de pan tostado. Así que se hicieron puros pedacitos, logré rescatar algunos que se ven decentes. Servimos bien caliente, así les gusta a mis papás. Ignoren por favor la limpieza de mi comal. Ahora mezclamos muy bien los grumos de azúcar para que se disuelvan. Y listo, vamos a llevar a Don Cabecita de Algodón a las manos de mi papá. Y a seguir pensando que se va a dar de almorzar.